El único que puede decir que se crió a la orilla del río Sama y debajo del puente Duarte es quien te habla. De pobreza conocemos nosotros, pero sabemos también cómo hacer riquezas. Y la primera riqueza empieza dándole empleo a nuestra gente. Nosotros vamos a crear una cultura de pleno empleo. Y eso lo vamos a hacer sustituyendo impuestos por empleo. Usted me tiene que pagar un millón de dólares de impuestos. No me lo pague, no me interesa. Págueme eso de salario a gente que está desempleada. Y al término de nuestros primeros cuatro años, nosotros tendremos una tasa de desempleo que estará por debajo de todo el promedio de América Latina con la ayuda de Dios. Es nuestro primer aporte a la clase de la que yo vengo, de donde yo tengo mis orígenes.